Al estilo de la poderosa Ok, llegamos Y aquí estamos ¡Martin Bancope! Por un beso de tu boca Yo me volvería loco Te daría lo que quieras Aunque fuera poco a poco Subiría las estrellas Para darte el universo Todo esto yo lo haría Porque tú me dieras un beso ¡Señor! ¡Ah, que va a bailar! ¡Concantilón! ¡Martin Bancope! Por un beso de tu boca Yo me volvería loco Te daría lo que quieras Aunque fuera poco a poco Subiría las estrellas Para darte el universo Todo esto yo lo haría Porque tú me dieras un beso ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Dame un beso! Dame un beso Un besito Quiero un beso De tu boca Dame un beso Un besito Quiero un beso ¡Dame un beso! ¡Besito! ¡Dame un beso! ¡Besito! Señor, pero mire cómo viene esta máquina Dame un beso, un besito, quiero un beso de tu boca Dame un beso, un besito, quiero un beso de tu boca Dame un beso, un besito, quiero un beso de tu boca Dame un beso, un besito, quiero un beso de tu boca Dame un beso, un besito, quiero un beso de tu boca Al estilo de la mano, poderoso Ok, nos vamos